Les seguimos mostrando más imágenes y entrevistas de lo que fue la feria más importante de la construcción y minería desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Continuando en la MIT Expo en Sao Paulo, Brasil, vamos a hablar ahora con Daniel Silio, él es de la empresa Jiva del Brasil. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo muy bien. Bueno, encantado de verte aquí. Anteriormente habíamos hablado en Santa Rita, en Asunción y ahora aquí en Sao Paulo. Perfectamente. Sí, nosotros como una empresa global estamos en muchos países y para nosotros es muy importante estar en todas las exposiciones que sean atractivas a nuestros clientes, ver nuestros productos. Comentanos un poco, ¿qué es la MIT Expo? Bueno, la MIT es la principal feria de Brasil en lo que es maquinaria. Entonces, todas las grandes empresas de maquinaria, de construcción, vienen a esa exposición para mostrar sus productos y los clientes específicamente vienen para buscar nuevas soluciones y nuevos productos para sus empresas. Comentanos un poco, Daniel, ¿qué están exponiendo hoy ustedes aquí? En esta feria estamos haciendo el lanzamiento de dos equipos nuevos. Una grúa de 35 toneladas de capacidad métrica y una grúa para chatarra. Una grúa específicamente para trabajar con chatarra. Vamos a ir recorriendo un poco tu stand. De paso, nos vas a mostrar cuál es la grúa, las dos grúas que hoy están haciendo el lanzamiento. Mira, esa grúa es la grúa para chatarra. Es una grúa distinta, tiene un concepto de construcción totalmente diferenciado entre todas las demás grúas. Es un equipo que trabaja con una garra para recoger chatarra, en general chatarra metálica para reciclaje, para todo ese tipo de trabajo con lo que es residuo industrial y toda esa cuestión. ¿Y esta grúa dónde podemos instalar? Esa grúa se puede instalar sobre camiones y también se puede instalar sobre tractores agrícolas. Tiene las dos opciones de instalación. ¿Cuánto aproximadamente pesa? Ese equipo pesa alrededor de 2.000 kilos. Entonces, vas a trabajar en general con camiones 4x2 o 6x2. No tiene que ser grande tampoco. No, tampoco tiene que ser muy grande. Bueno, y estamos viendo que los comandos, la persona, el operador sube y maneja sin ningún problema y tiene mucha visión. De hecho, el objetivo de esa grúa es que el operador tenga mucha facilidad para encontrar dónde está la basura, la recoge y la pone arriba del camión. Entonces, tiene un puesto de trabajo en altura. Así tiene una completa visión de todo su ambiente, todo alrededor del camión. ¿Este lanzamiento de esta grúa es solamente para Brasil? No, esa grúa va a ser comercializada en toda Latinoamérica. Inicialmente estamos empezando con Brasil. Vamos a poner algunos productos en prueba y enseguida vamos a empezar a trabajar con los mercados latinoamericanos. Vamos a seguir recorriendo entonces, Daniel, y nos vas a explicar un poco de esta grúa. Esa grúa es la grúa más grande que producimos en nuestra fábrica de Brasil. Es una grúa de 60 toneladas. Es una grúa que tiene una capacidad de levantar 12 toneladas al lado del camión. Entonces, es un equipo muy fuerte, muy robusto, que se utiliza mucho para remoción de materiales y servicios que demandan por un equipo de gran capacidad. Es la grúa más grande que nosotros tenemos capacidad de producción en Brasil, hoy día en nuestra fábrica. Daniel, ¿cuáles son las capacidades que fabrica Jiva? Jiva fabrica grúas de capacidad de una tonelada, que es aquella grúa que se puede mirar, una grúa muy chica, para instalar en camioneta, inclusive en camioneta, no hace falta que se instale en un camión, puede ser en una camioneta o un camión muy chiquito, hasta grúas de 74 toneladas. Una grúa un poco más grande que esa. Nosotros tenemos capacidad de producción. En Brasil, nosotros producimos grúas desde 4 toneladas hasta 60 toneladas métricas. Son grúas que brindan servicio o cumplen con la necesidad de nuestro cliente más chico, hasta el cliente que necesita un equipo más fuerte y más robusto para servicio más pesado. Todas las grúas que ustedes fabrican son exclusivamente para colocar en camionetas, vehículos leves y en camiones pesados. En camiones pesados, sí. Nosotros producimos grúas siempre para instalar sobre vehículos. Sea una camioneta, sea un camión 8x4 de 40 toneladas de PVV. Bueno, realmente aquí en el stand presentaron varios tipos de grúas. Sí, de hecho nosotros trajimos equipos de todos los modelos para demostrar a nuestros clientes toda la gama de productos que nosotros vendemos. La grúa que es para una tonelada que se puede colocar en una camioneta, ¿qué tipo de materiales se pueden subir? Esa grúa es muy utilizada para trabajar, por ejemplo, con rectificadora de motores, donde uno puede recoger el motor del vehículo y poner así arriba de su camioneta y llevar al taller. También se puede trabajar mucho con mantenimiento en la ciudad, tiene que quitar una tapa o hacer servicios más ligeros, hasta 500, 800 kilos. Entonces puede trabajar con ese tipo de equipo. Esta es la grúa que estamos viendo ahora, esta es la de una tonelada. Sí, esa es la grúa de una tonelada. Esa grúa, entonces, como les comentaba, se puede instalar sobre camionetas. No hace falta que tenga una toma de fuerza en el vehículo, una salida de toma de fuerza en la transmisión del vehículo. Simplemente se enchufa los cables en el motor de la camioneta y ya puede empezar a trabajar con el equipo. Algo fantástico, como dijiste, se pueden subir motores, un amigo mecánico, un amigo tallerista o cualquier persona que necesita, en el campo mismo se puede utilizar. En el campo mismo, seguro. Es para todos los servicios donde uno necesita muchas veces dos a tres personas para hacer el trabajo. Solamente con el chofer, el que maneja el sistema, puede trabajar solo. Manejar la camioneta, subir los materiales, bajar los materiales. Entonces le brinda mucho más facilidad y mucho más velocidad a su trabajo. Me dijiste que hicieron dos lanzamientos. Uno que es la grúa para subir la chatarra y esta es la otra grúa. La grúa es una grúa especial, desarrollada para ser una grúa de grande capacidad, pero con un costo muy atractivo. Entonces, es una grúa que sigue un concepto de grúa articulada, muy reforzada, con grande capacidad de carga al lado del camión. Y al mismo tiempo, es sencilla al punto de tener un buen precio, un precio, un costo bastante atractivo al cliente. ¿Cuántos brazos tiene y cuántos metros se puede expandir? Esa grúa trabaja con cuatro extensiones hidráulicas y tres extensiones manuales. Eso nos brinda un alcance horizontal de 17 metros y se puede llegar hasta 21 metros de altura. Estas grúas que vemos aquí son grúas de la serie V. Es un concepto de grúas de bajo costo. O sea, son grúas con una buena capacidad de carga, pero bastante sencillas y que traen un costo muy atractivo. Se puede instalar en camiones. Son grúas chicas que se pueden instalar en camiones de 6, 7 toneladas PBV, hasta grúas un poco más grandes de 20 toneladas, donde se pueden instalar en camiones de 18 toneladas de PBV. ¿Realmente son grúas especiales para la construcción? Porque hasta tubos se pueden manejar sin ningún problema trasladar. Perfectamente. Esas grúas son especiales para trabajar con construcción, con agricultura, para transportar los big bags de semillas, big bags de abono, big bags de fertilizante. Todo eso se puede manejar con ese tipo de equipo. Y también la construcción en lo que son los palets de ladrillos, palets de material de construcción, de cemento. Y todos esos materiales se pueden transportar, cargar y descargar desde el camión, trabajando con una grúa. Daniel, las grúas que estamos viendo acá exhibidas en la MIT Expo en San Pablo, Brasil, ¿son importadas o son hechas fabricadas aquí en Brasil? Casi todas las grúas que tenemos en exposición aquí son fabricadas en Brasil. Tenemos solamente dos modelos que son importados. Todas las demás se producen, son desarrolladas y producidas en Brasil. ¿Dónde está la fábrica? Nuestra fábrica está en Caxias do Sul, que está en el estado de Río Grande do Sul. Cerca, estamos 120 kilómetros de Porto Alegre. ¿Aproximadamente cuántas grúas fabrican por mes o por año? Nuestra fábrica tiene una capacidad de producción de 100 grúas mensuales. Entonces tenemos una capacidad productiva de 1.200 grúas anual. Aparte de exportar estas grúas a Paraguay, ¿en qué otros países están vendiendo? Nosotros estamos presentes desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile. En casi todos los países de Latinoamérica. ¿Estas grúas cuentan con garantía? Sí, nuestras grúas cuentan con un año de garantía hidráulica y tres años de garantía estructural. Es decir, nosotros tenemos mucha confianza en nuestro producto. Todos los equipos pasan por muchas pruebas antes que empecemos a vender esos equipos. Entonces esas pruebas nos brindan la tranquilidad y la seguridad de poder decir al cliente que le damos tres años de garantía estructural en el producto. También me habías dicho que tienen una amplia red de servicios y gran stock de repuestos. Así mismo, nosotros tenemos en nuestra fábrica un stock de productos que es superior a los 5 millones de dólares, solamente para atendimiento al post-venta. Y además en todos nuestros distribuidores que se encuentran en los distintos países o mismo en Brasil, todos cuentan con su propio stock de repuestos. Lo que brinda a nuestros clientes mucha velocidad de respuesta y mantenimiento. Me llamó la atención que me habías dicho que tienen aproximadamente 25.000 clientes. Sí, nosotros IVA como grupo está presente en más de 130 países con clientes y de estos 130 países tenemos 25.000 clientes. IVA hoy día es líder mundial en la fabricación de cilindros telescópicos para volteo. Tenemos un 65% del mercado global de estos productos. Sabemos que en Paraguay tienen un representante. Sí, nosotros en Paraguay somos representados por Timbó. Timbó es una empresa muy seria, muy sólida, que está en el mercado de Paraguay hace mucho tiempo. Trabajan con los camiones de caña, con camiones Sinotrack. Son distribuidores de guerra, libre lato y también representan IVA en todo lo que son nuestras grúas, nuestros equipos. En Paraguay tienen stock de algunas unidades y todos los demás modelos que no tienen en stock, nosotros lo tenemos aquí en Brasil, que hacemos llegar en Paraguay en muy poco tiempo. Bueno, Daniel, vimos varias grúas aquí en la MIT Expo en San Pablo. Te agradecemos muchísimo. Le agradezco a ustedes la presencia. Todos los clientes son muy bienvenidos en nuestro stand. Estamos aquí para mostrarles nuestros productos y a todos los clientes pasarles la confiabilidad que representa nuestra marca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que les vayan bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Liugom, líder mundial en maquinaria de construcción. Mundo exigente, equipo resistente. Componentes internacionales. El único fabricante asociado con ZF y Cummins. Pala cargadora número uno en el mundo. Servicio post-venta más rápido del país. Centro de distribución de repuestos en Montevideo, Uruguay. Representa y distribuye en Paraguay Target S.A. Construyendo el futuro juntos. El es fanático de los autos y cuida su auto hasta el último detalle. Para él desarrollamos el lubricante móvil super sintético. Él es futbolista de fin de semana y chofer del equipo. Para él también desarrollamos el lubricante móvil super sintético. El lubricante con la más moderna clasificación APSN. Móvil super sintético. Para quien se preocupa por su auto y para quien no quiere preocuparse. Somos uno de los fabricantes más grandes de maquinaria para la construcción en el mundo. Tenemos 22 fábricas en 4 continentes. Producimos más de 300 diferentes productos para un diverso rango de aplicaciones. Somos número uno en el mundo en retroexcavadoras y manipuladores telescópicos. Ofrecemos la más amplia gama de opciones y aditamentos para entregar soluciones a la venida. Apoyamos a nuestros clientes 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos una compañía global del Reino Unido con un rostro humano. Somos JCP. Seguridad y capacidad para la nueva estructura de un país que crece. Innovación tecnológica para un país que se desarrolla. Concreto fluido de alta resistencia. Para grandes desafíos de un país para el mundo. Porque el mejor equipo Entrega el mejor concreto. FCK. Concretos.